quiero que te infiltran la base militar me traigo a un avión y descubra el nuevo enemigo gente no 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 tenemos que ir aquí gente tenemos que irnos tenemos que irnos este tipo es un psicópata sigue con ese que los payasos de la deep web se van a enfrentar a algo de verdad porque ese no 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 me digas que el imortal no 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 puede ser gente o aquí están los payasos lleve pero ustedes no tienen la suficiente fuerza para acabar con nosotros Yo soy el inmortal y vine a acabar con ustedes, uno a uno No podrás acabar con nosotros, no podrás Soy inmortal, no podrán conmigo Acabamos con él, oh no, eso empieza Muera imbéciles, muera Mi gente, en el día de hoy, conocerán al enemigo supremo de los payasos de la tip web Este enemigo que están viendo aquí, exterminará y desaparecerá a los payasos de la tip web Soy el nuevo enemigo supremo, un nuevo enemigo inmortal Así que, sin más nada que decir, síganme en mi canal y sigan viendo Y no olviden, dejar su like, hijo de putas malparrito Buenas Escúchame, vine a llevarme ese carro que está ahí ¿A terror? A terror, yo soy el inmortal y nadie puede conmigo ¿Quién se traje, maestro? Estamos a Halloween de nuevo Estamos a Halloween Mire lo que voy a decir, ustedes saben algo de los payasos de la tip web Ellos son los que cambian el clima y hacen pili lo que era Yo ando atrás de ellos para exterminarlo hoy mismo Voy a acabar con todo ello, con los payasos de la tip web Le voy a dar un consejo, bajen esa arma para no exterminarlo a todo aquí mismo Yo lo voy a exterminar a todo Si no se mueven de mi camino, vine a llevarme este carro, así que muévanse Sus almas no hacen nada, imbéciles ¿Dónde están? Sal de ahí, imbéciles Bien, ahora voy a buscar los payasos de la tip web En este vehículo supremo Aunque quieran más, eh Inveciles 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 Han dañado mi vehículo Voy a modificarlo y vengarme de ellos No voy a descansar hasta que encuentren Los payasos de la TIP web Perfecto Ahora iré a arreglar este vehículo Creo que está el taller Del mecánico ilegal Este tipo parece a uno de los que exterminé hace rato Oye, ¿qué te parece a uno tigre que exterminé hace un rato? Ando buscando al mecánico ilegal ¿Y ese flow? ¿Cómo así, bro? Donde yo consigue este carro, lo decretaba en vestido de negro Imortal Los más psicópatas que hay en esta vaina En esta maldita vaina Escúchame, mira todo lo que puedo hacer ¿Tú quieres que yo te...? Ay, mi madre Espérate, espérate Yo hice un truquito también, quédate así Quédate así para que te veas Ah, inmortal Ah, inmortal Ah, inmortal Soy el inmortal maldito Grita, 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 grita Soy el inmortal, imbécil ¿Cómo voy a gritar? Sí, que el inmortal Ay, qué bebé Madifúcame ese carro La gente de este hodio está quedando malo Acabándome la llave Te jugo a poner este vaina de Halloween Pa' que te lo lleve, pobre especie Ese imbécil Si se pone bruto lo extermino Porque yo soy el inmortal Jajajaja Escúchame mecánico ilegal Dime qué tú quieres Hombre Halloween Dime ¿Tú sabes algo de los payasos de la tip web? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Quiénes diablos son esa gente? Esos son unos payasitos de papel Que andan vestidos de negro Y cambian el clima Yo no sé quiénes son esos, bro ¿Y sabes de un tal Nino Kuboy? Yo he escuchado al Kuboy El Nino no lo he escuchado En verdad por el Kuboy Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Déjale esa Tú Pusiste esta vaina Oh, bruto Ay, me le trucutaste Me le trucutaste Ay Oye, esa vaina Ay, me le trucutaste Eso es todo lo que trucutruca Pero tranquilo, que no puedo morir Y eso dispara, esa vaina Oh, ¿cómo que sí? ¿Tú quieres probar? Dale, a ver No, para los padres te déjame terminar Eso está como peligroso ahí adelante, bro Oh, el Pipo, ¿qué es esto? ¿Y qué fue lo que le pusiste? La goma, la goma Quiero unos aros masicópata Porque voy a echar una carrera en el puente ahora Y quiero... Que tú a qué... Echar una carrera en el puente Y quiero que eso porra pila, en verdad Ah, pasa vergüenza va tú pa' allá Eso... Vamos a pasar vergüenza Tranquilo, tranquilo Vuelve mucha información al puente también Y exterminar los payasos de la tipo Bro, no vaya a pasar vergüenza pa' allá, bro Oye, quiero que me ponga unos aros Uno aro racing Una goma racing Yes, exacto Ay... Espérate, espérate Dale suave Sigan viendo Digo Hombre mortal Dóbal Hombre Inmortal Diablo por esa subenla me tiene Me tiene coisió esa subenla Jajajajaja Gente, en el día de hoy Voy pa'l puente Achau una carrera con este Super Monstro Buscar información de dónde estan los payasos de la Deep waves Pa' exterminarlo hoy mismo miren esa bestia de vehículo determinante y el mecánico ilegal es amigo mío pero él no sabe ay tu maldita madre que carro inmortal me prepararon miren esa belleza gente ahora vamos para el puente ojo hay hay psicopata psicopata para buscar información y ver de qué está hecho esta máquina de correr pensé que iba a encontrar poca gente pero al parecer hay mucha gente vamos a pegarle esta electricidad ahora oh mira como se le tricota oh se le tricota oye es lo que te pasa aquí tú sabes que el puente de rey si está ocupado estamos echando carreras y eso es lo que era ese tío oye oye niño rata quítate esa arma yo vine a echar una carrera psicópata y también vine a buscar información a lo mejor que tú hablan igual de todos los niños rata oye 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 pero una pregunta yo ando buscando los payasos de la deep web para exterminarlos a todos son unos tigres de negro que tienen una máscara de payasos obviamente por mucho tiempo pero ahora yo que lo sabes para que tú que le sabes información de los payasos tienes todos son inmortal pero que parece un hombre del infierno mío rato es tu carro pero que aparece un hombre de la infierna no soy yo soy el jefe de los piqui toro y de los piqui vaca como si invoca algo así yo no sé tú sabes cómo yo porque han decidido palabras y mágico y que se desaparezca todo el mundo que hagan cosas al ala tú sabes si eso yo 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 conozco a los payas sí sí yo se hace eso mira tus amigos a los niños ratos y esa gente mira cómo se desaparecen y qué está pasando y qué está pasando por qué se ve así creo que son los payasos de la tipo de información de ellos trae tu carro para que echemos la carrera y quiero probar estas máquinas en tres dos ojo mi carro es exclusivo mi carro no pierde ante nadie dame mi cuarto lo que te acabo de ganar lo que me tomé la puerta dame cuarto para tener ame sacarlo del vehículo para que volvamos esto para el cuarto activado la espera buena pregunta tú sabes de una persona que se llama hay no sé el otro la otra la otra y acá cuando trata toda otra hora tranquilo yo tomo la otra hora tranquilo ay díano el respeto y después de un largo camino hemos llegado a la pirámide donde está los payasos de la deep web, ahora voy a acabar con ellos uno a uno, voy a destruir todo este muro porque yo soy el inmortal y voy a destruir los payasos de la deep web, pusieron el clima, oh aquí están los payasos de la deep web, perfecto, ahora voy a exterminarlo, aunque esta es la base de los payasos de la deep web, pero los voy a exterminar a todos, he venido aquí a exterminar los payasos de la deep web, que te causa tanta risa, si he venido a exterminarlo uno a uno, con nosotros no podrás, con ese truco barato que ustedes tienen, no podrán contra nosotros, yo solo soy inmortal, tu y tu gente, bueno no se si tu y tu gente porque solamente te he visto a ti, pero ustedes no tienen la suficiente fuerza para acabar con nosotros, yo soy el inmortal y vine a acabar con ustedes, uno a uno, así que sin más nada que decir, le tengo una pequeña sorpresa, no podrás, no podrás acabar con nosotros, no podrás, jaja. Sabe que al día de ahí hay un payaso que la deep web. Soy inmortal, no podrán conmigo, destruyeron mi carro super psicópata, ahora voy a destruirlo a todos. Esas almas no me hacen nada, payasos de papel, esas almas no me hacen nada, payaso de papel. mueran todos ahora, tus almas no hacen nada, entiendes payaso de papel, eres inmortal con lo que veo, así que. Oye hombrecito, soy invencible igual que tu, no podrás derrotarme tan fácil, jaja. Mi alma primitiva mataron a tus muchachos, así que, los voy a matar a todos, uno a uno, a ti y al payaso Hinchala, mueren. No podrás matarme. Acabamos con el, oh no, jajajaja. Eso piensas, jajaja. Mueran imbéciles, mueran. Acabé con todos tus chicos. Oh, con que tienen botiquinos supremos imbéciles. Pero veré cuanto tienen, mi alma es super primitiva. Oye, no podrás derrotarnos, nosotros tenemos demasiado botiquines supremo, para tu acabar con nosotros. Josué, jajaja. Escuchame, payaso Bradip, jajaja. Acabé con tus hombres, y no sé cuántos botiquines más tendrán, pero mi alma de lo suficiente bala, para exterminarlo mil veces si es necesario. Ya que yo no puedo morir porque soy el inmortal, el supremo, lo más psicópata que hay. Yo dudo que tu puedas con nosotros, hombre inmortal. Yo te diré algo, tus hombres van a morir todos, así como tu elegido, Nino, Cuboy, y los siguientes que ustedes han escogido. No podrás con nosotros. No podrás con nosotros. No podrás con nosotros. No podrás. Destruyeron mi auto supremo, pero, voy a volver, con un alma más suprema, y lo voy a cazar, uno a uno, hasta que se le acaben los botiquines supremos. Porque soy, el inmortal, y ya que tengo su base, lo voy a destruir, uno a uno. No. ¿Me entiendes payaso de la tip web? No podrás con nosotros, bro. Voy a volver, y lo voy a matar, uno a uno. Los botiquines supremos, en algún momento, se le van a exterminar. Si no, usaré una máquina suprema, y lo voy a destruir, en el pasado, o en el futuro. Bro, no podrás. Nosotros somos, cien veces más fuerte que tu. No lo creo. Yo soy un inmortal. Tengo más de 50 mil años. ¿Quieres tener una guerra? ¿Quieres tener guerra? ¿Te tratas de decir? ¿Qué quieres guerra? La guerra comenzó hace rato. Yo maté, todo lo de ustedes, en el futuro. Así que, voy a buscar esa hacha suprema, y voy a exterminarlo, uno a uno, payasito de papel. Inmortal. Estarás muerto, inmortal. Estarás muerto, inmortal. Cállate, hijo de puta. Gente, y si quieren ver, que va a pasar, en el próximo video, siganme en mi canal, y sigan viendo. Suscríbanse, gente, que esto se va a poner épico, y vamos a acabar con Nino Kuboi, si es necesario. Pero, ya que él está viajando en la máquina del tiempo, como ustedes saben, será difícil encontrarme con él. Pero, como yo, soy del pasado, y el futuro, y del presente, nos vamos a topar en cualquier momento, y lo voy a destruir. Ahora, con mi salmo suprema, exterminaré cada payaso de la Deep Web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!